Hola, estamos en nuestro espacio de conversación en Confandi Hablamos con Hechos. Hoy con Germán Bravo, nuestro coordinador de gestión ambiental, hablando de un tema que nos debería apasionar a todos y son esos hechos con los que transformamos nuestro futuro y el del planeta. Germán, cada vez somos más conscientes de esa interdependencia que hay entre planeta y personas. Efectivamente, nos damos cuenta por los últimos cambios climáticos o efectos del cambio climático, que si el planeta no está bien, no está equilibrado por el daño que le estamos generando, nuestro futuro tampoco estará bien. ¿Cómo desde Confandi buscamos con nuestros hechos generar esa conciencia y actitud ambiental en nuestros grupos de interés? Hola Silvia, claro que sí. Desde Confandi habíamos trabajado en nuestro programa de gestión ambiental, la SECO. Este tiene cuatro pilares en los cuales trabajamos. Gestión de vertimientos, gestión de residuos, consumo responsable de agua y consumo responsable de energía. Dentro de estos pilares, pues trabajamos las diferentes líneas y buscamos impactar positivamente en nuestro planeta y disminuir los impactos ambientales que estamos ocasionando. Para esto utilizamos varias estrategias. Evaluamos, transformamos y mejoramos nuestras prácticas para disminuir esos impactos. Tenemos una estrategia de sensibilización y educación a nuestros colaboradores, usuarios y grupos de interés, buscando impactar nuestro ODS número 13. De esta forma garantizamos también que las personas conozcan del cuidado y conservación en nuestro entorno. Además de esto, medimos nuestra huella ambiental, pero no solamente la medimos, sino que también buscamos formas de disminuir esta huella con diferentes actividades. Bueno, Germán nos ha hablado acerca de cómo generamos esa conciencia y actitud ambiental en nuestros grupos de interés a través de estrategias. Para adicional a esas estrategias, Germán, hemos implementado unas prácticas contundentes para contribuir a mitigar esos efectos del cambio climático. ¿Cuáles son esas buenas prácticas con las cuales hablamos con ellos? Claro que sí, venimos con varias prácticas desde hace años atrás. A partir del 2018 empezamos con nuestro programa de movilidad Oye Cómo Vas, que en asociación con nuestra plataforma Train My Ride hemos impactado positivamente no solamente la movilidad de nuestros colaboradores, sino el impacto positivo que dejamos al medio ambiente por reducir la cantidad de vehículos que podamos utilizar. Tenemos también la implementación de sistemas fotovoltaicos a partir del 2021, donde hemos implementado estos sistemas en tres de nuestros supermercados y en nuestro centro cultural. Tenemos además la reducción en el consumo de papel. Venimos con un programa muy fuerte en reducir la cantidad de papel que estamos utilizando en la caja. Además de eso, tenemos o contamos mejor con varios sellos en sostenibilidad para la caja, en sostenibilidad también para nuestro centro recreativo vacacional en Calima, que además este cuenta también con el sello ambiental colombiano. Esas son las actividades con las que venimos haciendo eco en la caja. Bueno, como nos ha mencionado Germán, en Confandi hablamos con hechos y hablamos con hechos haciendo eco por el planeta con estas buenas prácticas que nos ha presentado y seguiremos apostándole, cierto Germán, a mitigar esos efectos del cambio climático y a seguir construyendo región, pero una región consciente de nuestro futuro que está amarrado al futuro del planeta. Muchas gracias Germán por tu colaboración en el espacio. Gracias a ti Silvia.